¡Chavi! ¡Ahí está! ¡Dónde Messi no! ¡Viene Garbilla! ¡Gol! ¡En Barcelona! Lo hizo David Villa a los 9 minutos del segundo tiempo, señoras y señores. 3-0 Barcelona, por ahora hay cuartos. Remontada total. Y el gol para Villa, para el Asturiano. La alegría de Messi y también la él, este grito de gol. No encontraba la pelota en el partido, es un goleador fantástico, David Villa. Le costó en su tiempo 40 millones de euros al Barcelona. Té Zurda la acomoda bien, apareció en el partido. Toques del Barcelona, Xavi. Le clava los ojos al arco, ve la posición del arquero.